Me dice que estamos en comunicación con Claudia Alicia Bernaza, es docente, escritora y política argentina. ¿Está en línea, Claudia? Sí, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, sí. Mi nombre es Jorge Morquillas, me acompaña Emanuel Jauregui. Un gusto. Igualmente, Claudia. Queríamos preguntarle por qué detectamos un intercambio de opinión en un tuit con Aníbal Fernández. Quería que usted, si puede, que nos explique un poquito el contexto en que se dio esa charla, por qué se extrae de ahí, pero está fuera de contexto. ¿Qué pasó con ese tuit? Sí, cómo no, cómo no. Básicamente tiene que ver con que nosotros estamos en un momento gravísimo, institucional, un momento donde se están abasallando tantísimos derechos. Ahora, bueno, justamente estamos muy preocupados por la salida de este mega decreto, en un momento donde no hay sesiones ordinarias, donde no se llama a extraordinarias. Bueno, nosotros estamos trabajando en el Estado, en el Instituto Patria. Y en ese contexto, compañeros nuestros del propio Instituto han animado un pedido de un millón de firmas contra la reforma televisional, que nosotros tuvimos una derrota en el Congreso con las consecuencias afuera en la calle que todos conocemos, de represión y de lenguaje informativo que nos informó de todo el, digamos, el padecimiento que tuvieron quienes fueran a manifestar. En ese contexto me parecía inoportuna y inadecuada una persona que para tantos de nosotros que venimos del peronismo es un referente, que siempre reflexiona sobre la realidad argentina, y tiene una persona que es referente a los jóvenes, haber tinteado poniendo como en duda o en cuestión el hecho de haber convocado a las firmas. A las firmas. Claro, y en ese sentido es importante que todo suma. Es una iniciativa que tuvieron unos compañeros, uno puede estar más de acuerdo, ¿no? Pero mejor apuntar la enorme inteligencia de Aníbal Fernández para otro lado, para el lado donde él lo sabe hacer muy bien, donde están quienes efectivamente están arrasallando derechos. Los compañeros vamos todos imaginando creativamente formas de militar, de organizarlas en un contexto muy desfavorable. Entonces me parecía que la inteligencia de Aníbal tendría que estar abocada a otras cuestiones. Eso fue nada más, lo que yo me quería. Claro, lo que vos decís es que no era el momento. No era el momento, no... No, no, no es el momento, no son las redes. Claro. Digamos, hay asimetría también dirigencial, porque quienes han sido los jóvenes y compañeros exactamente sociales, muy importantes, que han llamado a que no se saca convocatoria a la reunión de firmas, tienen que hacer asimetría con Aníbal. Aníbal tiene una larga historia, entonces de ahí inspiramos consejos, consejos quizás en otro contexto, no en el contexto de una red pública, donde toda diferencia entre nosotros puede ser utilizada. Claudia, te leo un tuit tuyo que nos va a introducir en el tema. ¿En qué se parecen un gendarme, una policía de seguro, un camión, una sociedad anónima, tu sueldo y la fuerza aérea? En nada. Por eso el megadecreto. En nada. Por eso el megadecreto... A ver... Por eso el megadecreto es un mamarracho. Así es. Es un mamarracho desde la técnica jurídica, legal, es un mamarracho constitucional por varios motivos. En primer lugar, porque es una pieza larguísima que genera normas, deroga leyes, modifica leyes en un sinnúmero de temas, más de 20 temas, que se hace en periodo de que no hay sesiones extraordinarias ni ordinarias, en forma de DNI, se derogan 20 leyes y se modifican 140. Y además, como digo en el tuit, por eso la ironía, ¿no? Hablan de las competencias de los gendarmes, de las pólizas de seguro, de las medidas de los camiones, de cómo deben registrarse las sociedades, del fondo de garantías del ANSES, de la intangibilidad de los salarios, va, en realidad la posibilidad de embargarlos, cuestiones que incluso concultan derechos, son cuestiones gravísimas, ninguna de las necesidades de licencia fue evidente que se quise hacer en este periodo, donde los legisladores de la oposición tienen pocas herramientas, y por eso en este momento estamos generando comunicados, hay una estrategia de presentaciones judiciales, no solo desde el Frente para la Victoria o Unidad Ciudadana, ¿eh? Desde muchas puertas de la oposición, porque la verdad que es escandaloso, y bueno, desde la técnica legislativa nos podemos hacer un banquete. Cuando tenemos próximas clases de capacitación en técnica legislativa, nos vamos a dar de ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Cuando se escribe en BDO, cuando se escribe en la ley, le doy dos pernitas, dividir los considerandos en capítulos, bueno, eso se dio el asno a reír, y es un desaprobado serioso en cualquier facultad de derecho. A ver, ¿se puede traducir un poquito eso? Los decretos se dividen en vistos, considerandos y articulados. Sí. En las tres hay errores. Los vistos no dicen qué normas tienen una vista, así que ya tiene un error. Y los considerandos no se dividen en capítulos, ni se titulan. Bueno, en este caso están divididos en capítulos y titulados cada capítulo de esos considerandos. El articulado, por ejemplo, las normas que se dieron del FEMASA no son las mismas que se nombran en los considerandos. Y así podríamos estar todo un día de hoy, nombrando errores de técnica. ¿Y vos a qué aludís este tipo de errores? ¿A propósito, inoperancia? No. Demuestran una suerte de no tener ninguna preocupación por las formas de la república, las que dicen no tener. Siempre se dice que somos los peronistas los que somos pocos republicanos y la verdad que esta gente no ha pasado por ninguna cátedra de derecho administrativo. Es increíble. Para mí, o que se ha dado a redactar a consultoras, ahí se notan varias plumas en el articulado, o se ha dado a redactar equipos de cada ministerio sin que haya pasado por algún también de alguna autoridad legal y técnica. La verdad que muestra que si le da escaso valor o que se tiene un enorme desconocimiento, que ya es negligencia, ¿no? Claro. Pero de la misma manera que si tuvieras mala intención. La verdad que no le preocupa si es mala intención o negligencia. Opera igual. Opera como una pisa y apisa que falta a todos los códigos de república mismo y además opera contra la constitución porque habla de una necesidad de urgencia y sin número de temas, aclarando en los considerandos, aclarando que se lo hace para evitar las largas discusiones del Congreso. Con lo cual se dimostra claramente en el circuito antidemocrático de la norma. Claro. Bueno, te interrumpí porque esa era la primer perlita. ¿Y la segunda? Ah, no, te estaba la perlita de técnica que estábamos hablando. Bueno, básicamente la que digo en el circuito, que se muestra la biblia en el califón, es un gran cambalache con una enorme cantidad de temas. Ah, no, hay una pregunta muy interesante, que es que hay un título, pero yo también prefiero, que dice que el articulado puede leerse, debe leerse por sí mismo, sin necesidad de recurrir a otras normas o a otras piezas. Bueno, allí los artículos, las normas y las leyes que se derogan o modifican, no se ponen con su título, con lo cual vos no sabés sobre qué está hablando ese artículo, tenés que ser alguien estudioso que tiene que ir a la norma para saber de cuál se trata. Claro. Claudia, hay opositores que se enojan con esto y otros dicen qué más se podía esperar. Es decir, si esto es lo que esperaban, ¿por qué se enojan? Al principio dijiste que entre ustedes se están criticando la forma de protestar por levantar firmas o no, después decís, vemos que la oposición tiene un problema para reagruparse. El otro día Margarita Stolbiser también hizo una presentación y cuando se le dijo, pero tiene eco en el Congreso, dijo, no sé si me van a apoyar, ustedes están tratando de hacer una presentación también sobre ese DNU. ¿Cuánto de responsabilidad tiene la oposición que sigue dispersa y no pueden conciliar o hacerle la fuerza necesaria porque todo lo que ha sacado el gobierno lo ha sacado con consenso? ¿Cómo se...? Bueno, sí, sí, te entiendo perfectamente la consulta. Dos cuestiones en principio. En primer lugar, no, para mí el mega decreto era inesperado. Yo no opino, como me decís que opinan otras, de que qué se podía esperar. Creo que por enojo dicen, como diciendo a este gobierno, ¿qué le podés pedir? Tan como enojado, pero... Puede ser, pero yo, para mí es absolutamente inesperado, es irresponsable de parte de un gobierno hacer una norma de estas características. Así que por un lado, no, 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 a mí siempre me sorprende este gobierno. Siempre me sorprende. Y por otro lado, creo que vamos desde la oposición encontrando los canales, los caninos para ir integrando las estrategias, esto es lo que estamos haciendo en este momento con muchísimos dirigentes y miembros respecto de la estrategia, tanto legislativa, de los bloques de la oposición, como un evento judicial para enfrentar el tema de un nuevo decreto. Así que yo soy testigo de un enorme esfuerzo de articulación. Y lo que es seguro, que esos enormes esfuerzos de articulación nos hacen visibles, y lo que más se hace visibles son las diferencias. Por eso prefiero que nosotros no las salimos en el tema. ¿Sos optimista que va a haber un acuerdo dentro del peronismo? Sí, absolutamente, absolutamente. A ver, el peronismo es ya en la vida política argentina una cultura. Es un gran campo de acción, ¿no? Y por lo tanto es un campo activo, conflictivo, con sus idas, con sus vueltas. Y en esos regrupamientos no solo yo cuento al peronismo, en esos regrupamientos también cuento a fuerzas progresistas, perdón, de izquierda, fuerzas originales, en su manera de pensar, que hoy conforman todos un campo que es el campo nacional y que toma real conciencia de lo que está pasando hoy en el país. Así que soy muy optimista de que tiene un futuro muy breve este proyecto de verdad. ¿Viste que a nosotros, a los medios, enseguida nos gusta a veces buscar cabezas, enfrentamientos? Sí, lo sé, lo sé. Se lo acabo de decir. Y le diste pie. O por eso me diste el pie. En el caso del peronismo pareciera, digo, si un análisis muy superficial, que no hay nombres o renombres importantes en el peronismo bonaerense. No hay como los caudillos que había antes. Eso parece un análisis superficial. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a hablar con intendentes o con legisladores, vemos que surgen y que están faltando, digamos, que se reúnan o que hay muchas reuniones internas. Vemos que está por surgir. Pero eso cuando bajamos a los intendentes, digamos. En tu análisis o en tu opinión, ¿cómo lo estás viendo vos? No, completamente diferente. Porque creer que no hay una referencia en el ámbito bonaerense desconociendo a los 35 millones de votos de Cristina Kirchner y no reconociéndola como alguien que ha logrado llamar la atención a nivel electoral. El electorado que quería ponerse a ese gobierno me parece que es desconocer una realidad enorme. Ahora, si uno me pregunta si las formas de dirigir, de conducir de Cristina son las clásicas, por supuesto que no. Por eso ha sido una mujer absolutamente original en sus presidencias, por eso ha hecho el trabajo que hizo. Bueno, yo formé parte, soy candidata de la Universidad de Ghana, la acompañé como candidata a diputada nacional y me pareció que toda la estrategia de campaña, como la estrategia de convocatoria fue muy interesante, justamente porque había una preocupación por parte de ella de convocar a quienes no se sienten alineados a una fuerza política o encuadrados en una fuerza política. Así que, en primer lugar, hay liderazgos ahí. No solo tenemos el de Cristina Kirchner, tenemos también liderazgos sociales, yo creo que hay que mirar con mucha atención la figura de Juan Grabois, que era cómodo, como tantas otras, y también hay que mirar con mucha atención a los liderazgos que puedan surgir del nuevo bloque de diputados de la provincia de Buenos Aires. Los compañeros, no los compañeros que llegaron a entrar. Claro, no, yo me... Yo pienso, no pienso, no voy a Jasky y demás. Claro, claro, yo... A nivel de intendentes, a nivel de intendentes, por supuesto que, no sé, estoy pensando en Patricio Mussi, estoy pensando en Mario Cicco, estoy pensando en, bueno, en Verónica, me da alguien en qué hablar, digo, ¿cómo no pensar que no hay un alineo de coroneles que quizás, por supuesto, hay que esperar que se dibujen más nitidamente, ¿no? Sí, sí, por eso tal vez me mal expresé, a Cristina no la discutía, sino me refería a los otros que nombraste después. ¿Y cómo se hace para tratar de unir en las fuerzas que fuiste mencionando? Digo, el otro día Massa salió y dijo que él, el kirchnerismo o con Unidad Ciudadana no se va a sentar a hablar. Claro. Entonces... No, si dices... Si dices que el límite de Sergio Massa será su límite, y está bien, digamos, no hay que escuchar que esto es la política. Los regrupamientos son naturales, forman parte de la historia de la vida política de una sociedad, es absolutamente natural. Me parece que somos demasiado clásicos, si pensamos que todos los que dicen que son peronistas van a estar todos juntitos y de la mano. No, hay mucho más compleja la reunificación del campo popular, quizás se ven dos o tres fuerzas dentro del campo popular, se regaló con dos o tres fuerzas, ¿Quién sabe? Yo estoy segura que todos están haciendo el mayor y mejor esfuerzo. Y llegarán y llegarán a este esfuerzo. Y creo que en un comentario de Cristina, en una de sus últimas apariciones, no recuerdo si fue en Lomas de San Mora o en Avellaneda, ella dijo justamente que ella quiere acompañar al compañero, compañera, que, digamos, nos representa en el 2019. Creo que Cristina también está preocupada por la emergencia del liderazgo. Claro, sí, la escuché. Lo que pasa es que ahí hay tantos nombres a nivel nacional que es difícil hoy por hoy imaginar y nosotros que nos queremos apurar, pero todavía falta. Claro, muy bien, son periodistas. Pero es cierto que para mí la emergencia de tantos nombres y que haya tantos nombres es un signo de salud. Sí. Ahora, una... A ver, para ir cerrando esta idea, mientras que se termina de resolver estos liderazgos y se dejan de lado por ahí algún poquito los egos, ¿en el Congreso podemos llegar a verlos, por ejemplo, unificados en un voto en contra del DNU o en un documento firmado? Sí, segurísima. Vos decís segurísima. Mira, ya te hablo de la oposición que declaró enfáticamente Pablo Cóziner, de la oposición que expresó Margarita Stolzner, seguro por nombrar, perdón, ¿eh?, por darte nombres que uno no asocia naturalmente con unidad ciudadana. Claro, porque es como un deber a la ciudadanía. Son diputados y tienen que juntarse de alguna manera al margen de las diferencias partidarias. Eso es lo que está faltando. Pero es que en este momento la gravedad del mega decreto es tal que si vos honestamente crees que una democracia, no hay forma, no hay forma en que no signifique en contra del mega decreto, digamos. Sí, sí, se entiende. Bueno, pero hay una comisión partidaria donde ellos serían mayoría y podrían sacar por ahí un aval para este DNU o no. Contra eso, ¿qué piensan hacer? Mira, sé que Agustín Rossi está asesorándose, están intercambiando, todos los legisladores están intercambiando ideas. En este momento estamos todos en distintos ámbitos, discutimos más, asesorándonos, porque nadie puede tener la capacidad de saber todo lo que ese decreto contiene, no hay manera. Así que, tanto, bueno, el doctor Barcesar, como el Instituto Sampaio, el Instituto Patria, nuestra comisión, Estado de Administración Pública, el doctor Carlos Villas, el doctor Cholvi, digamos, el doctor Demoró, que tiene mucho conocimiento de estos temas, Ana Félix Herrera, que es de otro bloque, que es nombre de personas, Gabriela Cerruti, por ejemplo, también una persona que ni siquiera es de la provincia, es una cantidad de personas que están tratando de intercambiar ideas, bueno, el administrativista Mero Bibilón nos está dando varias ideas, incluso la ex diputada Silvia Orne hizo una presentación judicial en Río Negro respecto de la sede de firma, porque se nombra a la capital federal como sede de firma de negadecrito, cuando expresamente en el mismo momento el firmante estaba en visión a la angostura. O sea, hay una cantidad de cosas que hoy por hoy estamos estudiando y los bloques legislativos haciendo que hagan una mejor vida. Bueno, Claudia, nosotros empezamos hablando de formas, ¿qué tenemos que hacer con el ministro de Trabajo, con Jorge Triaca? Es vergonzoso, solo se puede explicar que no haya un pedido de renuncia por parte de su autoridad política en el guindaje mediático. No se me ocurre otra idea, porque él debería solo presentar la renuncia frente a lo que está pasando, no lo hace, y eso solo se explica desde la enorme simbiosis que hay entre el gobierno nacional y los grandes medios de comunicación. de otras maneras no se explica lo que está pasando con Trabajo. Bien, pero coincidimos en que no hay que pedir la renuncia sino que él tenía que dar el paso al costado, me parece que tiene que nacer de él, porque lo otro sí sería una medida complementaria, pero no lo deja bien parado. Aunque no nace a él, sus compañeros de gabinete, sus colegas, sus padres en el gabinete, y la autor, y el jefe del gabinete, pues se tienen que pedir que haga el jefe. Eso es conducción política. Él no está solo, él no puede decir solo, que hace que no es porque tú te escribes y que encima no sé quién lo asesora a la hora de escribir. Sí, está bien, pero hay como una cultura de proteger a los propios y de mantener a gente en el cargo que por ahí, ante el primer revés, deberían dar el paso al costado. Me parece que en eso también hay que trabajar en la Argentina de hoy. Seguramente, seguramente. Si cada uno saca a los propios, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Es como que funcionaría. No, pero creo que en este caso estamos ante una situación donde tanto que se ha hablado del equipo, el equipo, el propio equipo del ministro no nos está protegiendo, porque todos deberían decirle quién se hace contra esto. Claro. Es tan evidente, tan evidente, lo que el ministro tiene que hacer, tan evidente. Así que, bueno. Forma parte de las cosas que nuestra sociedad tiene que empezar a analizar. Pero nuestra sociedad está muy contaminada por otros mensajes que le damos, ¿cierto? Bien. Le agradezco mucho de haber participado en el programa. Para mí ha sido un placer, chicos, cuando guste. Un abrazo. Estábamos hablando con Claudia Alicia Bernaza, escritora...